Y el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el primer hombre en protagonizar simultáneamente 60 portadas de revista. A través de su cuenta de Instagram, el portugués publicó las imágenes de las tapas de las ediciones a nivel mundial de la revista Men's Health que él protagoniza. La masiva difusión de la imagen del deportista se debe al reciente lanzamiento de su nueva colección de ropa interior masculina. En la sesión de fotos no solo demostró que tiene habilidades como futbolista, sino que también ratificó que es uno de los modelos más deseados.